bueno amigos y amigas y con estas imágenes de esta preciosa escolta camaradas damos inicio aquí al desfile en puente de isla morelos donde vas a encontrar las mujeres más preciosas de todo méxico aquí pura mujer preciosa compas aquí llegan las de todos los alrededores no huizcla macusame aguatlán rancho nuevo cajones aquí vas a encontrar las mujeres más preciosas bueno empecemos con el vídeo camaradas disfrútenlo y vamos a darle pues y e 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 a la que entregamos nuestra existencia firme ya no se sintiera cómodo consigo e 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 Bueno amigos y amigas, espero y les guste el video, miren aquí en Puente de Istla, Morelos, aquí damos inicio y les damos la bienvenida a todos ustedes, a todos los que nos ven en todo el mundo desde Puente de Istla para el mundo entero. Así es nomás, miren ahí vamos a mandarles saludos a todas las colonias, a Puente de Istla y a todas las colonias, a San Mateo, a Colonia Norte, el Centro, Emiliano Zapata, Guadalupe Victoria, a Cuauhtémoc, a obviamente de todas estas colonias ya hicimos videos y están participando ahorita aquí en este desfile camaradas, espero y conozcan a unos cuantos de sus familiares, la mayoría pues yo pienso que sí, Miren, elegido Puente de Istla, tierra y libertad, esa famosa frase de tierra y libertad y la tierra para el que la trabaje, amonos recio compitas, miren nada más estos chiquitines, ahí está miren, aquí donde sacas dinero de no sé dónde, porque los maestros te dicen, no pues que vamos a, aquí está este vestido y comprenle la tele, la tela compren el vestido y valiéndoles queso, no, si la gente tiene dinero o no, ellos nomás piden, no, y a mí yo he visto pues de mucha gente que se queja pues porque gasta mucho dinero y pues nada contra los maestros, no, pero si deberían de pensar un poquito, un poquito, en que mucha gente pues estamos jodidos, estamos pobres, un mendigo vestido ahí 300, 400 más los guaraches y te vas gastando ahí tus mil pesos, no, mil pesotes para un ratito, viene el otro mendigo año y ya no lo puedes usar el vestido, ni los guaraches, no, porque tu hija si es patón y le crece la pata ya valió queso, no hay nada más un punto, no, porque no nada más, yo ahí he oído varios comentarios de amigos, amigas que este, los maestros pues ahora que no, que van a salir en el desfile y que compren esto y el vestido y que el, como estos niños, miren la blusita, el vestido, el rebozo, más aparte los guarachitos, ahí ya se echaron sus 600, 700 barotes, no, de dónde lo saca la gente, quién sabe, pero el mexicano no se raja, no, el mexicano le echa chingadazos con tal de salir y no hacer la aguada, busca, no, mira nada más camarada, muy bonito los trajes para aquel, pero yo pienso que si, si este, si dijera la escuela, ¿saben qué? vamos a guardar estos vestidos y estos guaraches o no sé, bueno que los guaraches a lo mejor no, pero los vestidos y la tela no se echa a perder para las, para el otro año, ¿no? y así se ahorraría la gente, pero bueno, eso es lo que pienso yo, porque mucha gente que yo conozco se las ve bien duras para comprar, este, las cosas para los niños, es gasto, pues, y no nada más esto, ¿no? entre medio del año también piden cosas para esto, para el otro y es una méndiga gastadera, ahí la vamos a dejar porque si no al rato me van a ir criticando, ¿no? pero pues aprovechando, aprovechando para, este, decir eso, ¿no? mira nada más que chulada de vestidos, para qué decir que no, están preciosos los vestidos, ¿no? miren compitas ahí está, ¿no? ustedes chequen el, el chequen todos los poderes, ¿no? de todos los chiquilines aquí desfilando, aquí están las las corristas, miren ahí está, ahí vamos ahorita vamos a ver porque nos cuelga todavía, ¿no? son como, como 27 minutos, miren por aquí van a salir los hijos, los primos, los sobrinos, los hermanos, los cuñados y también a la muchacha que le anda queriendo llegar el compita, ¿no? póngase cabrón mijo, miren nada más aquí los compas, banda de guerra, ¿no? sopilotes, ahí está nomás, por eso lo de los lentes, ahí estamos compitas, saludos a banda de los sopilotes, ¿no? échele pues, miren nada más, con todos los poderes compas ahí viene el mendigo sopilotón, ¿no? ahí está, miren aguas, 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 no me lo acerques mucho, copita ahí está peguen a los mendigos platillos, camarada, eso chinga, aunque se oiga pura gente bonita del estado de modelos hay un saludo para los de Guatemala, El Salvador ahí también a los compitas de Pasco, California que ahí tenemos como varios, ¿no? suscriptores, muchos ahí están siempre pendientes de los videos, ahí a los compitas de Pasco de Pasco, California, no, no es Pasco, California, ahí ando por otro lado a Pasco, ¿no? Washington, ¿será? no sé pues, pero ahí son de Pasco, ¿no? ahí estamos camaradas, ahí que le lleguen los saludazos, ¿no? y este aquí tenemos una listota de saludos, pero ahorita los vamos a dar más adelantito hay que checar aquí el dato con este desfile con este desfile que se hace todos los años está la escuela primaria Benito Juárez a la banda de guerras, a todo lo que da, ¿no? hay un saludazo para todos los compitas del Facebook, ahorita les vamos a mandar saludos saludos la Miguel Hidalgo, miren, ahí está miren nada más aquí este el traje que trae aquí la maestra, me imagino qué bonito está, ¿no? qué bonito todos estos son este son trajes tradicionales, ¿no? que se usaban antes, supuestamente en los tiempos de antes de la guerra y de todo eso, ¿no? miren miren qué bonitos camaradas están preciosos ahí los trajes, ¿no? miren miren, aquí vienen los chiquitines con los caballos, ¿no? miren puro caballo de pura sangre con pintadas aquí nada de esos corrientotes, ¿no? no, 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 no aquí 100% pura sangre miren nada más cómo bailan miren, miren miren el de azul, el de azul ese es bailarín miren nada más miren nada más compitas, ¿eh? qué obo miren cómo se tiende ese caballito azul, miren un saludazo ahí, ¿no? para este compita, ¿no? que le está echando todas las fibras aquí vienen todos los de a caballo, camaradas todos los de a caballo, ¿no? aquí vienen unos con unas cabezotas que yo no sé qué onda, pero a ver vámonos recio pues ahí está cuidado compita que se le cae la cabeza cuidado compita, agárrela porque está cabrón ahí le está ligando un poquito ahí el liguero que trae abajo de las orejas, pero ahí vamos vámonos al sonido original compitas para que sientan ustedes, ¿no? para que se trasladen cuando andaban aquí sobres que los hombres son muy amados todo el mundo, mucho más amados y lo que dan son muy amados y más 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 ¡Gracias! Así es camaradas, miren aquí con el Con los muchachos, ¿no? Con este baile, hay nada más Para que miren nada más Cómo tiene sabor la gente de México Desde chiquitos Empiezan a bailar, camarada Miren compas, vamos a mandarle ahí unos Saludos de volada ahí, este A nuestros suscriptores, a nuestros amigos Ahí para que no se me vayan a enojar, ¿no? Saludos ahí, este A Mónica Y a su hermano, este El May, y a su mamá Doña Minerva, también saludos para ver O para todos ellos, unos muy buenas Este, camaradas, ¿no? Ahí les mandamos unos saludos Y también vamos a mandarle saludos A los compas de ahí del YouTube A Guadalupe Machado A Ruth Delia Vega A Olga Mendoza, a Martín Osorio Saludazos, compa A Javier Hernández Le manda saludos de Granville, Washington A todos los Compas de Coahuizcla, ¿no? Órale, pues Miren qué chulada De vestidos, camaradas Es lo que les digo, ¿no? Ustedes vayan checando Yo ahorita aquí, este Voy a mandar saludos de voladita Para que no vayan a regañar A Mario Reyes, nieto A Javier Beltrán Él pide un video De Guajinclán Claro que sí, camarada Nada más danos chance tantito Porque vamos un poquito atrasados Pero Por ahí te vamos a estar Mandando el video Claro que sí Al Pichichi Saludazos, camarada Ahí Un camarada que siempre está activo Ahí un nuevo suscriptor A mi camarada Este María Fernanda Mi camarada Este La La seguidora más chiquita ¿No? Que tiene el Mezcal y Rodríguez Saludazos Para ella Su mamá también Para los compas Del Facebook Que siempre están apoyando Ahí a Solomón Ava A Marta González Humberto Villegas A Mónica Mónica Rael A Margarita Ocampo Juan Isolano Solo Choa Anelia Sánchez Selene Montez Anico Mendoza Celso Campuzano Saludazo Para todos ellos Compitas Ahí estamos Pendientes Y gracias Pues porque nos apoyan ¿No? Vamos a mandarle También unos saludos Ahí para Para nuestras amigas Para las Amigas del Club Del fan De Mezcal y Rodríguez ¿No? Ahí este Unas amigas Ahí Vamos a mandar Los saludos En el otro corte Vamos a dejarles Un poquito El audio Original Compitas Para que lo disfruten No se me vayan A aburrir ¿No? Con tanto Guau Guau Que les hago yo Para que Sientan La vibra Cuando andaban Aquí Vivían Esos momentos Ustedes También Aquí En los desfiles Sobres Pues compitas Siempre Obviamente Aquí En los desfiles Y En los desfiles Los apagadores Y En los desfiles Los apagadores Y En los desfiles Y ¡Gracias! 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 Y ahora sí, ahí al fan, al club de Mexcali, ¿no? Ahí a las amigas, a Olga Mendoza, a Guadalupe, a Daisy y a Ofelia. Hay un saludazo para todas ellas, ¿no? Que nos apoyan siempre. Ahí están al 100 con nosotros. Ahí se los agradecemos a todas ellas. Vamos a subir, después de este video, vamos a subir los videos de cajones, camaradas. Ahí de cajones, Morelos, fuimos a grabar ahí el desfile. En ese pueblo tan bonito, ¿no? Como todos los del estado de Morelos. Ahí fuimos a grabar ahí, este, cómo fue el desfile, la gente. Y este, para que ustedes vayan viendo, ¿no? Un poquito de todo. Vamos a grabar, este, el desfile de cajones. Es el próximo video que viene. Obviamente, aquí en Puente de Isla, el desfile está más organizado, es más grande. Y hay mucho más gente, ¿no? Hay mucho más gente y muchas más escuelas. Ya ven todas las colonias que les comentaba al principio. Pues todas ellas participan. Saludos a todas ellas y a todos los camaradas que participaron. Miren, amigos. Aquí viene el burro con todos los poderes, miren, no más. Ahí estamos. Miguel Alemán Valdés. Miren qué chulada de vestidos, compa. Miren nada más. El nopal, ¿no? Representante de México, miren. El nopal. Muchos se agüitan cuando les dicen que traen el nopalota en la frente. Les debería dar orgullo, ¿no? Indio 100%, camaradas. Yo soy indio 100% y no me avergüenza, ¿no? Nopalota en la frente hasta me siento más como pavorreal, bien nanchote, ¿no? Porque me dicen nopaludo, ¿no? Hay que ser humildes, compitas. Ahí estamos, miren. Y nada más. Ya pasaron como siete bandas de guerra, ¿no? Saludos a todos los maestros también que hacen todo lo posible porque sus alumnos salgan bien, ¿no? Ensayan y ensayan para este bonito desfile que se hace. Nada más que la vestimenta de estos alumnos hay que guardarlas para el otro año para que la gente que vaya a desfilar para el otro año, pues ya no gaste tanto. A lo mejor la mitad y pues ya les van a quedar a sus hijos. Porque está canijo, compas. Está canijo la economía, estar gastando y a veces, pues uno no tiene y tiene que, ¿no? Sacarle de donde sea. Ahí te endeudas con la comadre, con el primo, con el tiblo, ya ni le pagas, ¿no? Después te andan buscando y ya ni te acuerdas, ¿no? Y aparte que te presta y ya no le pagas cuando le dijiste te cobra y te enojas todavía, ¿no? No, camarada, está canijo. Pero no, sí, sí, hay que pagar siempre, ¿no? Porque, este, por ahí mi papá me decía que en paz descanse, ¿no? Dice, el hombre vale por dos cosas, ¿no? Por su palabra y por, y por otras, ¿no? Que no les puedo decir, ¿no? Porque, este, no me lo permiten. Pero bueno. Entonces, sí, camarada, hay que tener palabras. Si ustedes dicen tal fecha, tal fecha pague. Si no puede pagar, vaya y dé la cara y sabes que no te voy a poder pagar, ¿no? Por esto y por lo otro. Más vale aquí andarse escondiendo. Porque para la otra vez, uno solito se cierra las puertas y para la otra que necesite ya no te presta, ¿no? Hasta se te esconde, ¿no? Así es, compita. José Vasconcelos, 40, no le alcancé a leer. Ahí estamos, compita. Miren, ustedes aférrense, ¿no? Ustedes no se agüiten. Ustedes échenle todos los poderes a la vida. Hay que darle gracia al Criador que nos permite vivir. Y miren nada más, qué chulada, ¿no? Que se viva, ¿no? Que se sienta. Saludos para todos los camaradas que están en Estados Unidos, Canadá, Japón y no sé por dónde. Tantos lugares que nos ven. Teléfono, ¿no? Que ya nos ven por muchos, muchos países nos ven, camaradas. Miren qué, qué, qué bueno, ¿no? Que, qué es lo que... Que es este... Que es... Lo hacemos, estos videos los hacemos y de los pueblos, pues para eso, ¿no? Por eso se fundó este canal. Porque hay mucha gente que está en Estados Unidos o en Canadá o en otros países. Que tuvieron que partir de aquí, de sus pueblos y, pues, tienen años de no verlos. Y nosotros es lo que hacemos. Si ellos no pueden venir para acá, nosotros se los llevamos, ¿no? Y nos da mucho gusto cuando hacen los comentarios ahí, que muchas gracias. Y este... Y pues con eso somos más que bien pagados nosotros, ¿no? Porque con ese fin lo hacemos. Este... Les voy a preguntar algo, camaradas. A ver ahí, por ahí, si pueden comentar. Miren. Queremos, este... Hacer un... En cada pueblo y colonia, como les digo, este... Contratar o pedirle de favor a una muchacha de cada pueblo para que... Nos vaya explicando en el video, por ejemplo, la historia de su pueblo. Cuando se fundó, por qué el nombre. Qué es lo que pueden encontrar en su pueblo. Sus escuelas, sus ríos, sus canchas, su gente, sus tiendas. Para que nos explique bien. Estábamos pensando en eso, pero no sé a ustedes si les gustaría o no. Es bien importante que nos lo dejen saber ustedes ahí con los comentarios. Ahí les pido ese favor. A ver qué piensan ustedes. Por ejemplo, en el pueblo de Cajones, ¿no? Este... Que una muchacha nos explique... Que hay dos balnearios, que hay dos ríos. Cuándo se fundó, cuándo se hizo. Todas esas cosas, pues, la historia del pueblo. Estamos tratando de hacerlo, pero necesitamos de su cooperación para que ustedes nos digan a ver qué piensan y llevarlo a cabo, ¿verdad? En diciembre posiblemente vamos a hacer la primera, pero todo depende de lo que ustedes opinen y lo que ustedes piensen al respecto. Si tienen otras mejores ideas, pues, déjenmela saber y nosotros con gusto la tomamos en cuenta y sacamos la mejor, ¿no? Ok, pues, amigos, pues, espero que les haya gustado el video. Hagan disfrutado de aquí de Puente de Isla, Morelos. Vamos a estar subiendo también el desfile ahí de Cajones, Morelos. Para que vean un poco a los compas de Cajones. Ahí cómo se puso en su pueblo, ¿no? Se los vamos a llevar hasta su casita, ahí sentados en el sofá. En el sillón, en la silla, ¿no? Viendo a su pueblo, Cajones, Morelos. Ok, camaradas, pues, cuídense. Dios me los cuide mucho. Y aquí con estas imágenes de este caballo bailarín, nos despedimos. Y ahí estamos pendientes para el próximo video, compitas. Sobres, pues. Gracias.